La atención normal, el día 30, como venimos haciendo con, siempre que hay una medida de fuerza, gracias a Dios, con todo el compromiso y vocación de servicio por parte del personal de ANSES, lo que sí siempre recomendamos es, aquellos que por ahí puedan llegar a tener dudas, consultas, tratar siempre en esos días de canalizarlas directamente a través de los canales alternativos de ANSES. Hablamos del 130 o de la página de ANSES. ¿Qué pasa con la gente que tenía que cobrar ese día? Los que tenían para cobro el día 30, se adelanta el pago para el día 29. Bien, ¿qué pasa con los créditos? Algunos beneficiarios no están teniendo novedades. Bueno, hoy nos dimos con que algunos beneficiarios que tenían ya como plazo máximo de acreditación del crédito el día de ayer, todavía no se les acreditó. Lo que estamos pidiendo en esos casos es que, por favor, no es necesario todavía que se acerquen al ANSES, porque estamos ya esperando novedades para esos casos puntuales, novedades a nivel central. Y oportunamente informaremos, por supuesto, también a través de este medio. ¿Sigue la tarea por toda la provincia con el Estado en tu barrio? Sigue toda la tarea del Estado en tu barrio, tanto en Capital como en los distintos puntos de la provincia. Esta semana estamos completando todo un recorrido que hicimos por toda nuestra puna jujeña.